¿Cómo andamos Raza? ¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí hay un tema de los traileros del norte que se titula Sola, es una cumbia Sola de los traileros del norte, está originalmente por aquí en el tono de mi bemol En un acordeón de fa Así lo vamos a sacar, como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio Sola de los traileros del norte Mi bemol, acordeón de fa Es más o menos ese Ahora vamos a trabajar lo que es la interrupción en tiempo despacio Y va de esta manera Aquí va a trabajar lo que viene siendo Obviamente agarra un diferente sonido porque como los traileros usan el honor Y tiene otro sonido más chido Pero va de esta forma Vamos a hacer esa parte más brazo Es esta nota de sexta con tercera equivalente Para acá arriba pues Una vez más Lo repito otra vez casi lo mismo Última parte la que diferencia Vamos a hacer una vez más con completo Vamos a hacer una vez más brazo Vamos a hacer una vez más brazo Lo que sigue después de ahí canta el vocalista Tienes que tú más o menos saber cuando está en primera, segunda y tercera Lo único que está haciendo ahí el acordonista está presionando los acordes O sea, si está en primera, le pisa a primera Si está en tercera, le va en tercera Si está en segunda, le va en tercera Si está en primera, le va en tercera Si está en primera, le va en tercera Lo mismo Lo mismo de moda segunda si de moda y luego ya se va al estribillo que va la canción no lleva adornos significativos es pura está marcando lo que es el tiempo con los acordes ya para acabar si se acaba con la música es lo y es todo espero que les haya gustado por aquí esta cumbia sola de los traileros del norte dejen comentarios sugerencias saludos este aquí debajo de la pantalla está por ahí el enlace link directo para que vayas a la página de acorrenistas 100% también para que me sigan por ahí también en facebook es la mejor manera para comunicarse conmigo por medio de esa página mándenme un mensaje privado y preguntas saludos y todo yo siempre le contesto a toda la raza esa es la gana se la corrió un rato suscríbanse suscríbanse al canal también y y y y y y